hola me escuchas te escucho te escucho perfecto cómo estás yami bien gracias ustedes y vos muy bien aquí estamos en la trasnoche hoy tuvimos varias sesiones no pudimos hacer el ahí me conecté un rato de noche qué bueno qué bueno yo nunca tengo tiempo yo veo que te conectas pero estoy trabajando por el cambio de hora es fatal casi nunca puedo ver los live y me encanta ahora y me encanta este tema ya mi los live varios la y los suelo poner en youtube no sé si si conoces mi canal de youtube y igual un poco cuando tengo chance claro ahí ahí lo suelo colgar después no sé si te queda bien esta hora mejor a vos bueno hoy porque es viernes ya tú sabes que empieza comienza el fin de semana pero normalmente tú sabes no puedo por eso igual en el grupo ando un poco perdida porque no me da el tiempo las niñas el trabajo muchas horas el cambio de hora entiendo oye me encanta tu libro me fascina estoy fascina la más leo más quiero leer podemos aprovechar para presentarlo ya que que me lo estás publicitando aquí está ya me que está leyendo mi libro todos estamos locos tienen que comprarlo tienen que leerlo si alguien tiene vaya este libro de leo real ustedes empiecen a leer este libro se van a dar cuenta que quizás muchos de ustedes han pasado por todo esto porque realmente te identificas con esto y la enseñanza de leo es inmensa o sea leo gracias por este libro y no puedo esperar porque saques el otro porque tiene que haber una o sea ya estoy esperando te digo que tenés buena noticia porque ya lo tengo terminado así que pero no va no va no va no va a pasar mucho tiempo gracias leo por todo es toda la experiencia todo lo que plasmas porque andamos así todos estamos locos pero andamos perdidos por la vida no tenemos una secuencia no tenemos una algo que nos guíe andamos por esta vida como los locos y es precioso tu libro es precioso yo me identifico tanto con este libro bellísimo gracias amiga me cautivaste en el primer capítulo me cautivaste eso es importante no que siga que siga así todo el libro cautivada es una satisfacción enorme para mí pero enorme que que disfrutes mi libro es una gran satisfacción claro que sí y queremos más queremos más gracias ya mi gracias muchas gracias pero vos ya estás saliendo de la locura porque la persona que ya quiere conocer su realidad ya ya sale de la locura sí y tengo que agradecerle también a mi amiga hermosa mi amiga y a neisy que entre este mundo de locos ella me ha apoyado y me ha tú sabes me ha acompañado a entender la locura esta locura me entiende claro que sí claro que sí en tus sesiones con ella ya sé que te va muy bien ella me cuenta está muy contenta con vos le encantan hacer le encanta hacer las sesiones con vos sí a vos también te gusta me ha abierto los ojos y yo también he descubierto y hemos intercambiado cosas que han sido maravillosas porque es que eso es lo que sucede cuando abre los ojos así tú dices bueno y esto cómo es cómo es que fue y esto qué pasa yo te entiendo yo te entiendo cuando uno siempre ha postergado querer conocer la realidad uno se adapta a vivir dentro de una dimensión de supervivencia y se piensa se acostumbra se adapta se piensa que eso es todo que eso es todo lo que había cuando la persona quiere un día conocer empieza a abrir los ojos no puede creer el cambio no puede creer no puede creer lo que había ahí tanto tiempo en el mismo lugar donde uno siempre había estado pero como no lo vi porque es una dimensión que se abre en el momento que queremos conocerla no antes en el momento que queremos conocerla se abre esa dimensión y la identidad leo esa clase de identidad eso a mí me marcó total muchísimo lo que pasa dime ya me dime cuando yo tuve esa clase con llanes de la identidad pues claro ahora todo tiene sentido ahora todo cobra más sentido obviamente porque perdemos la identidad no sabemos quiénes son no no sabemos no sabemos nada de nosotros mismos solo sabe sabemos lo básico verdad lo que tu mamá tu papá pero realmente no sabemos quiénes somos y si tú no sabes quién tú eres cómo te produces en la vida cómo cómo tú vas a a caminar cómo te vas a proceder el día de mañana exactamente si si es si tú sigues pensando de ti que tú eras el mismo ser que eras ayer tu futuro tu mañana no no va a mejorar porque tú estás perdido en la vida tú no sabes quién tú eres y después de esa clase de identidad mira yo he cambiado tanto mi ser mi forma y lo puedo ver y lo puedo ver porque yo no tiene que ver directamente con uno sino con la identidad de la existencia de la realidad si yo vivo sin querer conocer la realidad cuál es la identidad de la inteligencia que me ha creado a mí si yo no conozco la identidad de la existencia tampoco conozco la mía porque yo soy una expresión de la existencia exacto exacto entonces al no conocer la mía como vos dijiste recién cómo sé qué tengo que hacer no lo sé lo hago para sobrevivir pero es que la supervivencia no es vida la supervivencia es la aceptación de que como lo dice la palabra estoy sobreviviendo no viviendo sí 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 total total pero qué pasa si la identidad de la existencia realmente tiene un valor distinto si realmente existe una inteligencia allí que quiere nuestra plenitud nuestra inspiración bueno hay que descubrirlo pero si lo estamos evadiendo claro estamos evadiendo no queda otra más que sobrevivir exacto 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 pero también nos creemos no nos creemos menos no no sabemos ese potencial no nos llega ese potencial no somos conscientes de ese potencial que tenemos y que podemos usar porque la programación con la que hemos crecido no nos permite ver más allá entonces yo entiendo que hay que desaprender para comenzar otra vez a aprender para comenzar a aprender Gracias.